El jueves 26 de abril de 2012, a las 5 de la tarde, recibí una llamada telefónica del arquitecto Sergio Bárquez de la Cruz, quien es actualmente maestro promilleteros de la comunidad Sofía de la Cruz de la Cruz de la Cruz. En esta llamada me hizo la invitación para que el próximo domingo, 29 de abril, a las 7 de la mañana, fuéramos los promilleteros a la febra de Transmiente. Esta cueva está en los terrenos de la fábrica de Calina, Maciel, a la cual se encuentra en el cerro, lado poniente norte de la ciudad de Cruz de la Cruz. La invitación que me hizo el maestro promilleteros lo acepté. Por tal motivo, hoy, 29 de abril, me levanté de dormir a las 6.15 de la mañana, e inmediatamente me fui alistando para irme al encuentro con mis compañeros promilleteros. Una vez preparado, salí de mi casa, llevando conmigo mi morrante, en donde llevo mi almuerzo, por su orden, y en la esquina de la cuadra de la casa volví a una combi colectiva de la Ruta 41, en 41, esta combi me llevó al terminal, la cual está ubicada en la esquina promada por la tercera calle Poniente Sur, y sexta avenida Sur, banque de la combi colectiva, caminante de llegar a la tercera calle Poniente, y cuarta avenida Sur, en este lugar. Aquí fue el punto de reunión de los señores promilleteros. Poco a poco nos estuvimos reuniendo, hasta formar un grupo de 10. A las 7.30 minutos, el maestro promilleteros nos dice, considero que ya es la hora de que nos vayamos, e indicó que abordáramos una combi de la Ruta 9. Nos acomodamos en esta, y nos llevó por el rumbo de la colonia Pumacosa. Esta colonia está dado Poniente Norte de Sur, y una vez abordada la combi, acordamos con el super que nos llevara lo más, que pudiera acercarnos a la riña del cerro. Y el chofer aceptó, nos llevó a la entrada, donde están construyendo un módulo habitacional, llamado Valle Dorado. La combi ya no pudo pasar, porque la calle está bloqueada con una malla gruesa de acero. Le pagamos al super de la combi 20 pesos más. En la malla que bloquea la calle, que nos acercaron unos señores preguntando, ¿Qué quieren? Le informamos que deseábamos pasar, porque llevaríamos ofrenda, para depositarlos en la prueba del raquipiento. Después de esperar que los señores se pusieran de acuerdo con lo que pedimos, con los que pedimos pasar, una vez ellos acolaron y abrieron, y nos permitieron pasar. Pasamos todo el traccionamiento desde Oriente a Poniente, llegamos al final del terreno del traccionamiento, saltamos una pequeña barra de piedras, y continuamos caminando en un camino de terracería muy pedregoso. Caminamos con buena distancia, hasta llegar a un aguajito. Muy precioso este aguajito. Aquí en este lugar nace el agua. Está precioso este lugar. Al pie del manantial, sobre una piedra grande, hay una cruz de madera pintada de color verde. En esta cruz dejamos un pollón aquí. Y en sentí, sentimos una verdadera. El maestro Ramírez nos guió en decir algunas palabras, en oraciones, el que sabe el sol que lo dispensó, los que no sabemos el sol que lo repetimos, lo que decía el maestro. Al mismo tiempo que también pedimos que nuestro Señor nos envíe este año una buena lluvia. Y parece que sí lo logramos. La buena lluvia para que haya buenos consejos, y el pueblo no tenga que padecer hambre. Le pedimos por la salud, de los presentes, de toda la comunidad de Cuba. Una vez, las fechas, las oraciones, hacia Dios, bien pegadas las unidades, nos sentamos alrededor del manantial para nos arreglar. Después de que nos arreglamos, recogimos nuestras cosas, caminamos hacia el cerro, por la parte de atrás, de este, donde está la tradicional Cueva de la Cheta. Continuamos en una pequeña vereda, en la palda poniente del cerro. Después de haber caminado un buen tramo, como un kilómetro más o menos, llegamos a una cantilada, en donde como a cinco metros de la base de la cantilada, está la imponente boca de la Cueva de la Pantillera. Llevamos una escalera y dos guiatas, las cuales nos sirvió para escalar y poder llegar a la entrada de la cueva. Uno a uno, fuimos subiendo y llegamos a la entrada de esta cueva. Una vez reunidos los diez reuniteros que fuimos, preparamos lámparas, de pila seca, el bracero, con estoraje y brazas, las velas y una veladora y el cuello naque que llevamos ya preparado. Caminamos hacia adentro de la cueva, una distancia aproximada de 25 metros. En donde hay una curva hacia la derecha. Dicha curva nos permitió ver el interior de la claridad de la entrada de la cueva. Llegamos a una repisa natural de piedras en el interior de la cueva. Esta sirve de ataracito. El maestro blavillacero colocó una cruz en el altar. Sobre la cabeza de la cruz amarró el cuello naque y se arronó con ensartas del flor de mayo, al igual que la cruz del manantial. El maestro pasó el saumeño en cruz frente al altar. Encendimos veladora y seis pequeñas blancas de cera. Después de haber preparado todo esto, el maestro, en el altar, nos acercamos hacia el altar y formamos un semicírculo y comenzamos a rezar. Oh, y ofrendamos lo que llevábamos. Principalmente lo ofrendamos a Dios, pidiendo que en este año nos envíe buena lluvia para que nuestro pueblo nos subrayamos. También pedimos que el Todopoderoso nos dé buena salud y les dé también buena salud a los gobernantes, que les dé sabiduría para que nos guíen por el camino del viejo. Todo este ritual lo hicimos de pie. Y luego después, el maestro ramilletero nos fue rameando con albahaca a todos los ramilleteros por orden jerárquico en nuestra comunidad. Allí presentes. Una vez hecho esto, el maestro nos indicó que ya nos fueron. Y así lo hicimos. Salimos de la cueva, bajamos el cerro con ayuda de lazos y escaleras. La pendiente es bastante desvalosa con las piedras que están sueltas y las hojas de los árboles que están tiradas. Se cayeron dos compañeros, entre ellos el maestro ramilletero. Salimos de la cueva y regresamos al manantial. Descansamos con platico, tomamos agua fresca y agradable del manantial e inmediatamente perdimos el camino de regreso. Salimos al soleado camino a las doce y media. A esta hora el calor estaba mucho muy fuerte y el calor quemaba. En sus quemantes en sus quemantes traves. Y perdimos el regreso hacia el centro de la ciudad de Tuxa de la Tierra. Llegamos a esta a las doce de la tarde. Llegamos cansados y soleados pero muy contentos por haber cumplido una costumbre en nuestra comunidad sólida. De Tuxa de la Tierra y con la esperanza de que si Dios quiere los que fuimos esta vez tengamos salud para poder correr próximo a la es con solamente Dios los amén. Gracias. Aplausos Aplausos